Muchas gracias con ustedes en la tarde noche de este lunes, lunes lluvioso, ya me están reportando lluvias de la provincia Espaillat, su municipio cabecera Moca, pero también en el entorno, en los municipios que conforman esta provincia se están reportando lluvias, también sobre Monseñor Noel, hay videos que me han enviado de la zona de Sánchez Ramírez, también en el este del país, o sea que poco a poco se va cargando la atmósfera de humedad y los factores que están presentes sobre el Caribe Central están generando precipitaciones. Vamos a iniciar mirando la carta de superficie, observen ustedes cómo se ve el ambiente a esta hora. Tenemos con los datos de esta mañana un centro de baja presión en esta zona del Atlántico, desde ahí sale la vaguada y ese cambio que tiene que hacer el viento, ya le decía esta mañana, es lo que está perturbando la atmósfera y como tenemos mucha humedad en la capa baja de la atmósfera, entonces ese impulso es el gatillo más el calor, la humedad, todo esto juega su papel y por eso tenemos estas condiciones de lluvias en la tarde de hoy. Sigue la zona de baja presión aquí en lo que es la Bahía de Campeche, en el Golfo de México y vamos a ver que esta zona de baja presión, el Centro Nacional de Huracanes, indica en una malla que se irá a mover hacia la Florida o la costa este de los Estados Unidos y que en esta zona de la Bahía de Campeche, en el Golfo de México, también todo lo que tiene que ver con este giro centroamericano que se está dando, aquí se desarrolle un ciclón tropical, no por mucho tiempo porque el impacto sería en esta zona cercana a la parte de limítrofe frontera de Texas y México, ahí estaría lo que sería el posible impacto de desarrollarse este ciclón tropical. Aquí tenemos un sistema de alta presión, como usted se puede dar cuenta, vamos a ver si el sistema de alta presión se puede mover, permitiendo que esta zona de baja presión, por las condiciones que tenemos aquí, lo puede mover, como dice el Centro Nacional de Huracanes. Pero también quiero mostrarle que aquí tenemos esta onda tropical que ya está su eje en agua del Mar Caribe y todo esto es lo que se está combinando, por eso es que desde ayer iniciaron los aguaceros, hoy son mucho más notorios que lo que se dieron ayer, pero también mañana se esperan fuertes lluvias en el país. Vamos a mirar la malla que tiene el Centro Nacional de Huracanes en la cuenca nuestra, aquí se puede ver bastante bien lo que le explicaba, miren ustedes de dónde está la L roja que le mostré en la imagen anterior, desde ahí dice el Centro Nacional de Huracanes que hay condiciones para que en esta zona, en los próximos días, se pueda desarrollar una zona de baja presión y algún ciclón tropical. Son bajitas las probabilidades, por debajo de un 30%, y esta malla que está en rojo, aquí en la Bahía de Campeche, en el Golfo de México, sigue siendo una malla muy grande, todavía lo que indica que las probabilidades, aunque han aumentado a 7 días la probabilidad de desarrollo de un ciclón tropical, todo luce a indicar que esto se va a definir en las próximas 72 horas lo que pueda pasar y que tengamos la primera depresión tropical o el primer potencial ciclón tropical si se mueve como indica el Centro Nacional de Huracanes. Eso es lo que tenemos hasta el momento, no hay formación ciclónica, pero si hay un desarrollo, usted se va a enterar por aquí, por este, que es su canal del tiempo. Vamos a volver a la imagen satelital y observemos cómo se ve el ambiente aquí en el área del Caribe. Miren ustedes, de forma amplia, la zona donde está el sistema frontal, aquí estaría la zona de baja presión que el Centro Nacional de Huracanes entiende que por ciertas condiciones que se estarán dando asociado a este sistema de alta presión, que él podrá moverse más hacia la Bermuda y permitir que entonces esto se mueva hacia el oeste, por eso el Centro Nacional de Huracanes está dando esta malla hacia esa zona de lo que es las Bahamas y también la costa este de Estados Unidos, sobre todo aquí en la Florida. Pero aquí se observa que República Dominicana y Puerto Rico prendido esta tarde con fuertes lluvias, la onda tropical que su eje está aquí en agua del Mar Caribe, pero su actividad convectiva se ha quedado aquí detrás. Observen que donde se ve la actividad convectiva asociado a esa onda tropical. Cuba con ambiente de lluvias en la parte centro-oeste, los vientos en altura siguen rotando a favor de la amanecilla del reloj, miren ustedes, en altura, esto es en altura. Sin embargo, estos vientos en altura que favorecen a este movimiento que tiene la nubosidad cuando se desarrolla el cumulonimbo, se mueven hacia el sur. Esta estructura en altura, con las condiciones entonces en superficie del giro centroamericano que se está dando aquí, es una estructura perfecta para que pueda desarrollarse y profundizarse la zona de baja presión que sería esta que está aquí. O sea, que las probabilidades han seguido aumentando, como usted observó en la malla que le mostré, en rojo, y aunque el espacio se está haciendo más pequeño, pero la convectividad no está tan dispersa, está bien compacta en un punto y eso puede profundizar la zona de baja presión, más los vientos en altura que tiene esta zona de aquí, eso favorece a que aquí se desarrolle ese posible ciclón tropical que hasta ahora indican las herramientas. Atentos, mi gente de Centroamérica, los modelos de lluvias están dando hasta 300 milímetros de lluvias que pueden ocurrir en 48 horas. O sea, desde hoy al miércoles, aquí hay condiciones en la zona de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, que puedan acumularse hasta 300 milímetros. O sea, eso es mucha lluvia en poco tiempo. Así que tomen ustedes las medidas del lugar, busquen los organismos de protección civil de su zona, de su provincia, y pónganse en un lugar seguro. Si ustedes viven en zonas vulnerables, sabemos la vulnerabilidad que existe en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador. Los países nuestros, todos, tienen de una u otra forma vulnerabilidad, son vulnerables a los eventos hidrometeorológicos. De manera que usted cuídese porque estas lluvias van a seguir por varios días y toda esa humedad desde el Pacífico estará interactuando con estos pueblos de Centroamérica y eso es lo que va a estar generando grandes inundaciones en El Salvador, repito, Honduras, Nicaragua, incluso hasta esta zona de lo que es Costa Rica, se esperan fuertes lluvias y qué decir de México, sobre todo desde la parte de Acapulco hacia lo que es la península de Yucatán, aquí se van a seguir generando fuertes precipitaciones. Así que no bajen las guardias, hermanos centroamericanos, porque van a tener lluvias por un tubo y siete llaves, diríamos, aquí en República Dominicana. Cuando ampliamos la imagen satelital y nos quedamos con las islas del Caribe Central, pero sobre todo para mirar bien República Dominicana y Puerto Rico, pero a estas imágenes le añadimos lo que es el radar. Observen ustedes los desarrollos convectivos sobre la República Dominicana. Esos reportes de lluvias de la provincia Espaillat, de Santiago de los Caballeros, de Jánico, también me reportaron, me enviaron videos de lluvias también. Santiago Rodríguez, esta zona de San Juan de la Maguana, ya le decía que en lo que es Rancho Arriba, San José de Ocoa, se estarían presentando precipitaciones. Así que el sur del país, que esta mañana no se veían esas condiciones de lluvias, hay sectores de aquí que estarán recibiendo algunas precipitaciones. Para el Gran Santo Domingo, observe que aquí sobre Villa Altagracia, se está desarrollando actividad y se está moviendo hacia lo que es el Gran Santo Domingo. De manera que hacia Pedro Brán, la parte del peaje, allá la parte del 25, lo que es la zona de Herrera, hacia Santo Domingo Norte, Guaricano, a Victoria, Villa Meya, esa zona se pueden generar precipitaciones. Pero parece indicar que hacia Santo Domingo Este, lo que estará llegando es muchas nubes altas y las lluvias. Puede ser que después de las 8 o 9 de la noche, se pueda presentar un chubasco. Pero lo que hay es que tendencia, que esta actividad va a comenzar a disiparse después de las 9, 10 de la noche, cuando el astro sol ya no esté presente. Si observamos entonces el radar, la imagen radar, se puede ver que en toda esta zona de aquí, el radar puede llegar y en esta parte, algunos eco precipitables está devolviendo. Este radar debe seguirse manipulando para que dé mejores datos a una mayor resolución. Pero se pueden ver los eco precipitables en esta parte de lo que es la República Dominicana. Cacta el radar algunas eco precipitables sobre Puerto Rico, como usted se puede dar cuenta, que en la Isla del Encanto también se han estado originando aguaceros. Cuando yo presento esta imagen, siempre le presento aquí el radar de Puerto Rico. Cuando yo hacía el análisis, había algo extraño en el radar que la parte de lo que es Humacao, aquí en esta zona de Guayana, se observaba algo blanco cuando en esa zona estaba lloviendo o estaban devolviendo eco precipitables. Lo que hay es que parece que por un asunto mecánico ha salido de funcionamiento el radar y vamos a ver si más tarde estará presente. Me dejarán saber, mi gente de Puerto Rico, si lo pueden ver en otra plataforma, pero donde tengo acceso al link del radar no está disponible en este momento y por eso no se lo estoy presentando. Atención, mi gente del este, la provincia de Altagracia, hacia Guaymate, aquí en La Romana se están presentando fuertes lluvias, el Seguato Mayor seguirá lloviendo esta tarde, también sobre Sánchez Ramírez, los haitices y vamos a esperar que esas condiciones al momento que siga ese movimiento hacia el este sureste también puedan ocurrir algunas lluvias aquí en lo que es la capital. Esperemos que al menos se refresque el ambiente porque con este calor y ese manto de nubes sobre nosotros la tierra no se va a enfriar lo suficiente y lo que vamos a permanecer en un invernadero con mucho calor, incluso todavía entrada la noche las temperaturas por encima de los 25 grados Celsius. Para mañana, el patrón meteorológico volverá a ser de lluvias y miren ustedes lo que nos muestran estos visualizadores. Se espera que las lluvias de mañana sean mucho más fuertes sobre Moca, Santiago, Puerto Plata, Hermana Mirabal, igualmente San Francisco, Sánchez Ramírez, hacia la zona de la línea noroeste esta parte de Haití, Puerto Príncipe con fuertes lluvias para mañana y esas lluvias caerán sobre este territorio de Elías Piña, Jimaní, Bánica, Pedro Santana, también Pedernales. Así que el ambiente para mañana se observa de lluvias e incluso aquí en el Gran Santo Domingo y la zona este del país también se espera que estas condiciones favorezcan a aguaceros que ya a partir de la 1 o 2 de la tarde estarán presentes. Ya usted lo sabe, ese paraguas que usó en el día de hoy que no se le quede mañana, pero ese potecito de agua para el calor, para hidratarse, que tampoco puede quedarse. Así que espero que pueda descansar. Suscríbase al canal. Recuérdese, esta es la actualización del tiempo acuoférico de dos contenidos que hacemos diario. Uno tempranito en la mañana entre 5 y media, 6 de la mañana, ya usted lo tendrá en ese dispositivo electrónico si está suscrito y este en la tarde para que se acueste sabiendo lo que pasó en el día, qué pasará en la noche y cómo viene al otro día, cómo acaba de ver en este contenido que he hecho para usted. Que pueda descansar, que tenga una maravillosa, excelente noche. Bendiciones.